Claro está que cualquier persona puede hacer llegar una nota sin fundamento alguno y desconociendo la situación, y en algunos casos se emiten opiniones sin conocer la realidad del servicio. Preferentemente en lo que hablaban era el tema del corte de agua, de que habían estado sin aguas. Nosotros llevamos adelante una mejora en la provisión del agua del servicio penitenciario. Es cierto, se hizo un corte programado de agua de 12 horas, pero ella obedecía a que se había adquirido una nueva bomba de extracción de los pozos de agua para mejorar el sistema de presión de agua. Y en ese sentido, se tomaron todas las previsiones en forma conjunta con la policía. El camión de bomberos llevó la provisión de agua para el tanque central, para que ellos tengan para el aseo personal. Y en cuanto al agua para ingerir cada uno de los internos, se les repartió bidones de agua mineral a cada uno de los pabellones. Es decir, que nunca estuvo desprovisto del servicio de agua. Con lo referente a lo que establece en el tema de la comida, me parece que es un tema reiterado, ya lo hemos mostrado nosotros en algunos medios, y en algunos medios han concurrido al servicio penitenciario y han podido cotejar hasta el propio Secretario de Seguridad, publicitando en sus medios de Facebook las visitas que él ha realizado, donde se puede observar la calidad de la comida que reciben. El alimento está garantizado, las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda, y la cena. Y nos hablan de hacinamiento de muchos presos conviviendo en los pabellones. ¿Es así? No, no hay ningún hacinamiento. Cada uno de los internos tiene su cama asignada. La capacidad es para 550. Sí tenemos hoy una capacidad de 530 internos. Puntualmente el planteo vino de parte de los internos federales. En eso conviene aclarar que la provincia tiene un convenio con Nación, en donde nosotros alojamos a los presos federales y cumplimos con el tratamiento. Pero ellos no son internos que tengan una dependencia del Poder Ejecutivo Provincial, sino que están dependiendo directamente de la Nación y del Poder Judicial de la Nación. En ese sistema nosotros hemos tenido... Los internos federales son aquellos que generalmente realizan algunos planteos. Hemos tenido una visita de la Procubín y de Derechos Humanos de la Nación, que han hecho un recorrido el año pasado por la institución carcelaria. Nos han felicitado por la calidad de infraestructura que tenemos y no nos han hecho ni siquiera una sola intimación u observación al respecto de las condiciones de alojamiento de los internos federales. ¿Cómo va a ser, doctor, con la capacidad de la cárcel? ¿Está poco de llegar a su máximo nivel? Miren, ya lo hemos hablado con el Secretario de Seguridad. Si bien el número ha ido fluctuando, también es cierto que desde diciembre de esta parte se ha producido un ingreso mayor a lo normal y tiene que ver con los distintos procedimientos de droga que viene realizando la policía. De hecho, nosotros habíamos dispuesto... Teníamos anteriormente dos pabellones para internos federales, uno para condenados y otro para procesados. Dada la situación que viene, hemos ampliado y hoy por hoy tenemos cuatro pabellones de utilización estrictamente para penados o procesados federales que no pueden estar mezclados con aquellos que dependen de la justicia ordinaria. En relación a la capacidad, hay proyectos. La arquitecta del servicio penitenciario, la directora de infraestructura, ya le ha presentado al Secretario de Seguridad, y se van a iniciar la construcción de los módulos habitacionales para aquellos que están en el proceso de autocontrol, es decir, los que ya están en un periodo de confianza y los que están próximos a reinsertarse. La ley establece las reglas de la autodisciplina. Y también se está estableciendo la creación de módulos habitacionales para aquellos penados que tienen mayor de 65 años, para sacarlos del anillo de mayor control de seguridad y en donde puedan tener un mayor control en lo que hace a la salud.